Se pasó lo mismo, ya que mediante la iglesia, los realistas decían que el gobierno de la dictadura, mejor dicho, de José Miguel Carrera, estaba en contra de los mandatos divinos que era visto como un castigo divino. Y también, no recuerdo si es de la época bien, hubo un terremoto, no me acuerdo, en 1850 si no me equivoco, para dar otro aspecto de la guerra civil de 1851. Y el terremoto fue visto como un castigo divino, algo que estaba haciendo la sociedad de la igualdad, Francisco Bilbao, esta medida de un egresante que se estaban dando en el país. Así que esta idea de la iglesia como un ente conservador, profundamente, que nos apunte a un cambio, sea desde todo el territorio, desde toda la historia del país. Y, sobre lo segundo, hay un texto muy interesante que está acá, que se me olvidó nombrar, que no solamente se atacaban las casas farmacéuticas, sino que se atacaban por envidia. O sea, acá, por ejemplo, hay una cita. Aquí está. Un empresario de carruajes, llamado Juan Rizzo, reclamó que hubieran saqueado su cochelea. Sobre texto, declarado almacenista. Le ha chacado el declínio de haber alquilado sus carruajes para llevar a los soldados de Malmacea, a Locañas, sitio donde fueron fusilados unos jóvenes revolucionarios, en Amazones de Locañas. El señor Rizzo declaró que el ni al almacenista ni alquiló sus carruajes al gobierno. Se la acusó y fue saqueada por envidia de otros dueños de carruajes. ¿A quién? ¿A quién hacía competencia? Si se entiende esto, para tomar tu idea, esto de la selectividad también está mediado por la envidia. No solamente, cosa que se me olvidó tocar en la ponencia. Ya me acordé cuando estaba leyendo los textos. Y eso da paso a otro propósito, de que aparte de instrumentalizarse el bajo pueblo, aquí se da cuenta específicamente de cómo se instrumentalizó. Porque mediante la envidia de otros empresarios, decía, no, este va el baseista, quema la casa, deja la tienda agrada en su negocio. Y, de hecho, ese es un tema que va a decir mi compañero Héctor, cuando dé su ponencia. De la simbología, como dije al principio de la ponencia, de la simbología que usa el Congreso para manipular al bajo pueblo para que se ponga en contra de la almacena. Y, para nombrarlo tuyo, ¿tu nombre cómo es? Valentina. Valentina. Yo creo que el bajo pueblo, como lo tesis que sostengo, el bajo pueblo fue guiado por los soldados que, como dice la nota, estaban vestidos de civil con armas. Así que, como lo que pasó en 2010, en donde había gente saqueando, uno dice que por necesidad, se llevaban programas por necesidad. Y había gente que, como vio que estaban saqueando, se metió y se llevó cosas también. Ahí habría que ver el tema caso por caso. La economía, según los textos de Balmaceda, ¿no? A lo mejor no saben, o sea, tú dices que estaban contra Balmaceda, quizás no, o sea, yo no sé nada. Es que lo que sostengo, y esto está completamente abierto al debate, es que el bajo pueblo fue instrumentalizado por la iglesia, por el grupo de poder, en contra de Balmaceda. Como pasó en el 70, en el 73. En donde, mediante el desabastecimiento, el pueblo se pone en contra de Salvador Allende. De hecho, si ponemos la revolución del 91, con la del 73, tiene muchos puntos a favor. Son muy parecidas su funcionamiento. Y yendo al sistema económico que me preguntaste tú, sí, definitivamente hubo un alza de precios. Un alza de precios en la economía, especialmente, que afectó muchísimo al bajo pueblo. Cosa que fue, que fue muy usada por los congresistas, como pasó también en el 1970. Y ¿a qué se le dio este desabastecimiento? Recordemos que Inglaterra mantenía monopolio comercial en, en, en todo el mundo, en esa época. Después fue Estados Unidos. Tenemos esta superpotencia, que cuando se ve, cuando se ve asustada, cuando está en la hermosa hegemonía en el poder, ¿qué hace? Mediante guerra civil, o mediante una, un, ¿cómo se llama esto? Una, un, una desestabilización de un país, hace que se genere una revuelta. Pasó en la guerra del Pacífico, en donde el presidente peruano nacionaliza las, nacionaliza las industrias, salvitregas de Inglaterra y, además, repacta la deuda externa. ¿Qué sucede? Después de eso, eso pasó en 1876, si no me equivoco. ¿Qué sucede después? La guerra del Pacífico. Y acá, lo que sostengo yo, cosa que también se vio en el 70 hasta el 73, es que hubo un desabastecimiento de parte de las grandes potencias. Y eso, generó una problemática económica en el país, y culminó con esta, y culminó con el odio del Bajo Pueblo de Almacena, que también fue muy, fue mandado, comandado por los congresistas. Eso es lo que te puedo explicar a grandes raros, porque es un tema súper, que hay que tomarlo con pinza. ¿Algo a agregar, profesor? No, simplemente que efectivamente la iglesia venía cerrando con mucha atención lo que estaba ocurriendo en el país, porque con las leyes laicas, no, efectivamente se había producido un distanciamiento entre el gobierno y la iglesia. No hay que olvidar que la ruta de 60 cintas a los cintas, que es el gobierno, y los liberales están por introducir una serie de cambios. Hay un fenómeno bien interesante que ha sido poco estudiado. Yo conozco un solo trabajo sobre él, en honor de cuña, sobre el impacto que tiene el espiritismo en Chile. Cuando me hablaron de eso, no sabía de qué se trataba. Pero en realidad, el movimiento espiritista me da la impresión que tiene una fuerte conexión con la nasonería. Y se levanta para contrarrestar el peso de la iglesia. Barna, Seda y todos los liberales eran espiritistas. Entonces, la iglesia tenía sobradas razones para diabolizar a Balmacea, a Santa María, a Nío Álvarez Pinto, de José Joaquín Pérez. Con José Joaquín Pérez entran los liberales y se inician los procesos del cambio que van a ir separando a la iglesia del gobierno. Esa es por una parte. Y por otra parte, en realidad, este fenómeno de los saqueos de las turbas incontroladas son fenómenos corrientes. En 1851 se produjeron. En 1859 no tengo evidencia. En 1891. Y el terremoto de Valparaíso, ¿se acuerdan? No se acuerdan porque ninguno vivió. Pero el saqueo de Valparaíso, en medio de este remoto, hay fotografías. El intendente era Gómez Carreño. El almirante Gómez Carreño era el intendente de Valparaíso, ¿no? Y está en la foto en que aparecen fusilados ahí en Valparaíso con saqueos. Claro, es que el almirante Gómez Carreño dispuso en la Plaza Victoria que las personas que robaban o que vendían agua porque no se vio, fueran fusiladas. Y los colgaron en la Plaza Victoria, que antes era una plaza como de ajusticiamiento, precisamente. Y les pusieron sus carteles. Estas pasaban por la ropa. Claro. Me fusilaron, por ejemplo, por robar, por vender agua. O me fusilaron por saquear. Y lo que se dice ahí fue que con eso se tuvo el... Bueno, de nuevo ya se instala el video Ortega. Dice que en realidad se aprovecharon de esas circunstancias para tomar prisioneros a aquellos que habían participado en la revuelta de mayo del 2013 en Valparaíso. En la huelga de la compañía suburbana de Valparaíso. ¿En 1903? Claro. ¿En 1903? En 1903 y los mataron en el año 7. Y el que en parte alivió la situación fue el almirante... ¿No? ¿Cómo que? ¿El almirante Gómez Carreño? ¿Por ejemplo? ¿A la altura criminalidad? Arturo Fernández Vial. ¿Puedo agregar algo? ¿Cómo es la figura de Arturo Fernández Vial o no? Digamos que es lo interesante que tenga, lo que sea. Lo suman y interesante. ¿Puedo agregar algo? ¿Y por el punto? 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 Bueno, ahora son los temas. Dejo otro tema, pero en realidad tiene que ver con los saqueos, con la curva, con el populacho, o el principio del conflicto. La figura de Arturo Fernández Vial, Arturo Fernández Vial es un equipo de fútbol que les obrieron de los deportes. Sí. Entonces, ya. Pregúntese, ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿Por qué le llaman Arturo Fernández Vial a decirlo? ¿Nos recuerdas en el equipo de fútbol de fútbol? No sé. No sé. Yo no sé, ¿no? Es que te voy a tocar un tema que nos ve usted sobre el 1906. Yo hace un tiempo investigué mucho sobre el Valparaíso y descubrí dos textos. Uno de una crónica que hace un teniente, no sé, no sé cómo lo ha dado la ordenanza de los bomberos, pero hace un texto.